Actualmente, se considera que la luz tiene carácter dual. Einstein afirma en su teoría sobre la propagación de la luz que la luz interactúa con la materia como una corriente de fotones, pero que se transportan con las características de los movimientos ondulatorios. La dualidad onda-corpúsculo, también llamada onda-partícula, resolvió una aparente paradoja, demostrando que la luz y la materia pueden, a la vez, poseer propiedades de partícula y propiedades ondulatorias. De acuerdo con la física clásica, existen diferencias entre onda y partícula. Una partícula ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa, mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. Actualmente, se considera que la dualidad onda-partícula es un concepto de la mecánica cuántica, según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas. Las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. La Trekcia La Trekcia